¿Cómo están cracks? Hoy no teníamos mucha actividad en Europa, solamente el partido entre Galatasaray y el Konya Sport, donde la dudadera si Falcao estaría presente, y aunque empezó en la banca, sí tuvo minutos entrando de cambio al 75, cuando aún las cosas estaban empatadas a cero. Y el mismo Tigre participó en la jugada que terminó en el único gol del encuentro que le dio la victoria a los Leones. Otro delantero que tiene partido mañana es Luis Suárez, y contra el Barcelona. Por eso, hoy en entrevista con el diario Sport, le preguntaron sobre los rumores de hace unos meses que lo ponían en la órbita del club culé, a lo que dijo. Sí, se pusieron en contacto, preguntaron, pero no llegó más allá. Típica cosa de preguntar por un jugador y ya está. ¿Jugar en un equipo como el Barcelona? Claro que me hubiera gustado. El delantero también habló un poco sobre sus referentes en ataque, y dijo, Messi para mí es el mejor del mundo, pero jugador que me haya hecho ilusión enfrentar, Carlos Baca, porque es un ídolo colombiano, y es un jugador que cuando estás joven lo ves ganando títulos y haciendo bien en la selección colombiana, y cuando te enfrentas a ellos es una satisfacción muy grande. Para terminar la entrevista, el delantero habló de lo que espera en el partido de mañana, donde el Barça buscará ser puntero de liga. Contra el Barcelona, con tan buenos jugadores, es complicado encontrar la tecla. Nosotros la venimos buscando, estuvimos cerca de eliminarlos en la Copa del Rey. Al final no pudimos, pero esa es la línea que debemos seguir para plantarle cara a esos equipos y poder ganarles. Un equipo que después de mucho tiempo se le ve muy sólido, que sabe lo que juega y que tiene muy clara su ambición por ganar la liga. Pasamos a Italia, donde Transfer Market publicó el ranking de las duplas más goleadoras de Europa, y por supuesto en el top 5 están nuestros dos delanteros de la Atalanta, pues teniendo en cuenta todas las competiciones, juntan 41 goles en total. Por el lado del Napoli, tras una semana de terapias por su lesión en el tendón de la corva de su pierna izquierda, Davio Espina ya está empezando con trabajos de campo, y aunque seguramente no lo podremos ver para el próximo partido del Napoli, su recuperación fue mucho más rápida de lo que se esperaba. Terminamos en Bélgica, pues tras el título de Copa consiguió por el Genk, los tres colombianos, junto con el resto del plantel, decidieron visitar a varios hinchas del club para entregarles regalos como agradecimiento por el apoyo en estos difíciles momentos. El club aún tiene tal vez los partidos más difíciles de la temporada, pues la liga acaba de arrancar la fase final de playoffs, donde los cuatro primeros equipos compiten ida y vuelta por la mayor cantidad de puntos para quedar campeón. En cuanto a la Copa Libertadores, hoy se enfrentaba Nacional de Uruguay vs Atlético Nacional, y estuvimos comentando cosas del partido en vivo junto a Mr. Chip en su canal de Twitch, que por cierto, estos días volveremos a estar por allá, así que les vamos a dejar el link de su canal en la descripción para que de una vez se suscriban. En cuanto al partido, las cosas estuvieron muy emocionantes, pues apenas a los 8 minutos, Harlan Barrera ya adelantaba el equipo de nuestro país, pero 4 minutos después, Bergesio igualaba el marcador. Desde el 42, Nacional de Uruguay se quedó con 10 hombres, y aún así marcaron 3 goles más, con hat-trick de Bergesio incluido. Pero con un autogol de Orihuela y otro tanto de Harlan para su doblete, las cosas quedaban 4-4. Y como el buen Alexis dijo en su transmisión, la última vez que dos equipos empataban a 4 en los Libertadores fue hace 9 años, y justamente uno de sus protagonistas fue Nacional. En el partido entre Santa Fe y Fluminense, los brasileños empezaban adelantándose apenas a los 5 minutos, y al 46, Fred aumentaba la ventaja. Por Santa Fe anotaría Giraldo al 51, y a pesar de que los visitantes se quedaron con 10 hombres al 70, los Leones no pudieron empatar. Por el lado de River, que recibe a Junior, Héctor Martínez abrió el marcador al 29, y Julián Álvarez lo ampliaba al 55. En el último minuto del partido, Miquel Ángel Borja anotaba para los tiburones, y todo se terminaba con un marcador de 2-1. Rafael Santos Borré fue titular, y Jorge Carrascal entró de cambio al 71. Ayer Villa marcó en la victoria de Boca contra Santos, y hoy Edwin Cardona regresó a los entrenamientos tras superar el COVID. Finalmente, por la Copa Sudamericana, Tolima recibió a Talleres en Ibagué, y Teinaglia abrió el encuentro, pero Hamilton Campas igualaba las cosas al 56. En empate aún no terminó todo. En nuestra liga, Millonarios publicó que Juan Pablo Vargas se perderá los partidos que quedan, pues tras algunos exámenes realizados, estará por fuera como mínimo 6 semanas, y sufre una fractura. Mientras que la prensa asegura que Juan Cruz Real no continuará como director técnico de América de Cali. Hemos terminado el vínculo laboral que teníamos desde el día de hoy. Por el lado del DIM se dio a conocer que llegaron a un acuerdo con Alexis Ronin para que rescindiera su contrato, pues tiene que quedarse en Uruguay por problemas personales. Finalmente, Jorge Luis Pinto se unió a las críticas de ayer del profe Suárez sobre nuestra liga, y dijo Otro de los problemas del fútbol colombiano es que estamos haciendo demasiadas pausas. Nuestro fútbol se ha vuelto muy lento, los árbitros se demoran demasiado en todo, en sacar la tarjeta, luego echar la espuma, acomodarse, todo lento. Gio Moreno fue escogido como la figura del partido en la victoria del Shanghai Shenhua. Los hinchas de Everton empezaron a pedir en redes sociales la renovación de James. Daly Mera asegura que por la falta de presupuesto, Davinson Sánchez sería de los principales jugadores opcionados para salir y que lleguen nuevas caras al equipo. Cracks, eso es todo por las noticias de hoy, así que pasamos con el comentario destacado que le hizo Giovanni Estrada y decía Uy, Falcao deja de ser el tigre a ser el zorro. Esto porque ayer lo vimos entrenando con máscara y como les contamos hace poquito, pues el tigre ya pudo jugar otra vez después de esa lesión. Y bueno, ¿qué tal el nuevo apodo que le puso Giovanni? Por ahora no es más, recuerden suscribirse, activar notificaciones, seguirnos en todas nuestras redes sociales y nosotros nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!